Eres tú Eres tú Robis Sabes que te quiero amor y me es verdad Te quiero siempre amor y que a nadie más Contigo vivo el sueño que me llevo dentro Tú eres toda mi felicidad Sabes que te quiero, que te amo amor Sabes que te quiero, que te amo corazón And every time I close to you I close to I'm a never blue Never more And every time I close to you I close to I'm a never blue Never more Sabes que te quiero amor y me es verdad Te quiero siempre amor y cada día más Contigo vivo el sueño que me llevo dentro Tú eres toda mi felicidad Sabes que te quiero amor y me es verdad Te quiero siempre amor y cada día más Contigo vivo el sueño que me llevo dentro Tú eres toda mi felicidad It's a la vida más Eres tú Eres tú Sabes que te quiero, que te amo amor Sabes que te quiero, que te amo, corazón And every time I'll call to you I pray so I'm a never blue Never more And every time I'll call to you I pray so I'm a never blue Never more Sabes que te quiero, amor, y me has de tal Te quiero siempre, amor, y cada día más Continuo vivo el sueño que me llamo dentro Tú eres toda mi felicidad Sabes que te quiero, amor, y me has de tal Te quiero siempre, amor, y cada día más Contigo vivo el sueño que me llamo dentro Tú eres toda mi felicidad Eres tú Eres tú Eres tú Te quiero, amor, y te quiero, amor, y me has de tal